Soy la más feliz de todos los seres Gozando placeres con dulce maquil Y en mi no hay vestir, nada me retrasa Mi pelo es escasa, muy contenta estoy Todavía yo soy la nena de casa Todavía yo soy la nena de casa Mi santa familia es buena contigo Queriendo nacido, ella es quien me auxilia En esas vigilias, ningún mal traspasa Mi jornada taza de paz y armonía Yo soy todavía la nena de casa Yo soy todavía la nena de casa Con Dios que es mi guía, yo voy por la vida Y muy divertida es la vida mía Con buena valía, mi gente me traza Mientras el tiempo pasa, me voy divirtiendo Porque sigo siendo la nena de casa Porque sigo siendo la nena de casa Que no terminará esta vida buena Sin dolor ni pena, ni tierra amargará Que no me llegará la tristeza impactará A ver si no hay traza, mi tiempo se viva Seré mientras viva la nena de casa Seré mientras viva la nena de casa No hay traza, mi tiempo se viva la nena de casa